Muy bien, buenas tardes para todos y para todas. Muy bien, buenas tardes. Muy buenas noches para todos. Hoy no vamos a hacer un tema tan protocolario, porque el que venimos fue a trabajar precisamente. Sí, agradecer a todos los presidentes de junta, a todos los líderes de los diferentes sectores. Desde luego un saludo muy especial al doctor Nicolás García, también alcalde de la Ciudad de la Mosquera, que nos acompaña. A nuestro diputado Ricardo Porras, a nuestro diputado también Raúl Emilio Casallas, al presidente del consejo, a la doctora Claudia Cecilia, a los representantes de la concesión. Y desde luego a nuestros concejales, que han estado muy atanto y muy pendientes de lo que ha surgido. Y sé que en tan poco tiempo ha logrado esta convocatoria, porque la gente está muy inquieta acerca de lo que ha pasado con la concesión. Gracias, consejera Margarita, consejera Gustavo, para que hoy nos acompañe. Aquí los podemos ver a todos los de la mesa principal, ya no. Bienvenidos todos. Ya me escucharon. Aquí estoy. Ya, menos mal que estará con la señora Margarita, que tiene harto que debatir al respecto de la concesión, ¿cierto, consejera? Pero, y también, desde luego, que ustedes puedan participar y que conozcamos de primera mano también qué es lo que pasa sobre la concesión. Muchas inquietudes, muchas necesidades, que a lo largo del desarrollo de la concesión, y desde luego en los últimos años, no hemos visto una evolución, es lo primero que hay que decir. Algo, lo que siempre yo manifestaba, era que en el momento que se inició el desarrollo de la obra hace muchos años, para nosotros era una bendición, porque desde luego era una vía de trocha. Y lograr en ese momento consolidar un excelente parviar hasta la calle 80, donde nos llevaban los colectivos de la Comufu. Fue una bendición. Y llegaba a uno en 30 minutos, bastante rápido. En ese momento, para nosotros, solo agradecimientos con el tema de la concesión. Pero ese momento ya trascendió, ya pasó, y ahora nos toca afrontar otras circunstancias y otras problemáticas a las cuales debemos acercarnos a la mesa y trabajarnos en equipo. Pero que seamos escuchados, y desde luego agradezco la buena intención también de las personas del ICU y del gobernador, quien ha estado muy atento al respecto. En una audiencia iniciando, el gobierno nos recibió, fuimos con el diputado Ricardo Porras, fuimos con el diputado Emilio Casallas, con el doctor Nicolás, y en esa época también nos acompañaron por parte de Madrid para debatir varios temas al respecto de Sabana del Occidente. Pero los que estamos en esta mesa siempre deseábamos al gobernador la preocupación del gobernador de la calle 80, lo que hoy nos acusina. Y a la buena voluntad siempre le ha querido adquirir compromisos, pero desde luego realizando la parte técnica y la parte jurídica de lo que se puede hacer. Nosotros hemos exigido durante mucho tiempo para esas circunstancias y hemos venido mirando cosas que no nos parecen y que queremos que coloquemos hoy en tema para que la concesión nos responda. Algo que me ha parecido que últimamente ha sido muy delicado es las obras que se vienen ejecutando en las horas de la mañana. Sabemos que es un beneficio para la concesión, que es un beneficio para nosotros, que es el alcantarillado que se está haciendo. Pero hoy con la movilidad tan complicada hacia Bogotá y en el desplazamiento hacia Mosquera para salir, se ha vuelto un caos y yo le decía lo de la concesión en días pasados. Estaba en un almuerzo, en el club se rezó en la cosquera y me demoré 45 minutos para llegar allá a la biblioteca. Que miremos la posibilidad de que se puedan trabajar en horas nocturnas o que la obra se demore mucho menos, porque de aquí a Mosquera uno puede gastarse 45 minutos. Que revisemos qué ha pasado con las obras de iluminación que se puedan hacer sobre ese corredor vial. Todos sabemos la cantidad de accidentes que se tienen, que se han tenido, y no solamente sobre el corredor hasta Sibelia, sino toda la concesión de falta de iluminación. A diferencia de lo que sucede en Mosquera, nosotros la afectación que sufrimos es grande, porque nos falta el municipio en dos y tenemos nuestro gasto urbano totalmente dividido por el paso de la concesión. Requerimos también que por parte de ellos se nos haga el mantenimiento de los fuentes peoronales. Y algo que hemos venido decidiendo durante mucho tiempo, qué vamos a hacer con la intercesión de la calle 15. Necesitamos una solución definitiva para poder mejorar el paso. Piense a la propuesta que ha sido el deprimido, piense a la propuesta técnica, como en algún momento también se colocó en la mesa de algunas desviaciones o del puente. Para nosotros realmente la mejor propuesta que siempre nos ha parecido es el deprimido, pero también con una rotonda elevada, es decir, que no afecte tanto lo que corresponde a todo ese corredor, sino que lo mejore y que lo que se deprima sea la calle lo buena, no la calle 15. Pero si los estudios técnicos y desde luego también de la viabilidad que entre todos conozcamos de primera mano, qué sucede con la concesión. El mantenimiento que tiene que ver con la señalización vial de ese corredor, también no solamente de los fuentes peoronales, sino la señalización que debe existir en todo el corredor vial. La ciclorruta que requerimos de aquí hasta Siberia, es decir, o inclusive ahí, como lo comentaba el doctor Nicolás, es de Carrefour, desde la rotonda de allá, del ingreso a Bosquera hasta Siberia. Me decía el doctor Nicolás, que ese mágoro de Bosquera, en el que queda frente de Carrefour también, es de suspenderlo y trasladarlo hacia el giro. Hacia el barro de árboles, que lo trasladan hacia la entrada del tréboles. Y desde luego que la concesión hace una postura un poco más responsable, sobre todo lo que tiene que ver con la ejecución y la salida del plan vial en las horas pico y en los retornos. Nosotros somos los que hoy asumimos el costo de los policías que están sobre ese corredor, tanto en la calle 15, como en la calle 13 y como en la novena. Ese es un convenio que tenemos firmado con la policía y son agentes de nuestra fuerza pública y quienes deben velar por la seguridad vial, con la policía en la concesión también que deben apoyarlos. Esto para iniciar, digamos, las inquietudes que nosotros tenemos y que queremos que empecemos poco a poco a aclarar. Con el diputado Ricardo Corras hemos reivindado una carta hoy también al gobernador con una expectativa y a lo cual Ricardo ahora les hará el resumen. Pero básicamente lo que pretendemos también es que se analice una propuesta por parte del gobernador y se reduzca el costo en la tarifa para los habitantes de Fugos. y de los que me aclaran esto también. Ya nos levantamos. Nos levantamos. La idea surge porque hoy existen descuentos sobre la calle 13. Entonces todos prefieren coger por la calle 13 a no pagar el peaje por la calle 80. La misma concesión también entonces está perdiendo plata. Si usted vaya hacia la 80 lo que hace es coger hacia la 13 y coger a Boyacá por la 68 y dirigirse hacia el norte. Esa propuesta entrará a ser realizada Ricardo ya lo explicará en mayor profundidad pero que ustedes conozcan que nosotros estamos muy atendidos que queremos que se dé una solución pronta y sobre todo que nos veamos compensados en algo porque quien va para el girador y pasa por Fugosa esa es la impresión fea que se lleva de ese urbanismo. Necesitamos los sarténes necesitamos un urbanismo líquido necesitamos la cicloruta y por fin arreglarle la cara a ese corredor mejorando desde luego la seguridad y pensando en donde nos reforzamos. Esas son algunas de las cosas que tenemos o por lo menos que yo quería comentar en la concesión ahora quiero que el doctor Nicolás también haga su intervención acerca de las necesidades que él tiene y solicita para el municipio de Busqueda y que veamos cómo se puede hacer el trabajo oportunado con la ciudad de Busqueda buscando que en beneficio deshabane por lo menos de nuestros dos municipios. Muchas gracias. Muy buenas noches un saludo muy especial a nuestro vecino alcalde el doctor Jorge Machuca a los señores de la concesión del que nos acompañan a nuestros diputados el ingeniero Emilio Castellas hijo de Busqueda y al doctor Ricardo Borras hijo del municipio de Funza los señores concejales que nos acompañan y que han hecho parte importante de todo este proceso de lograr con la concesión puntualmente hoy con de visar a los presentes del detalle comunal de nuestro municipio de Funza y del municipio de Busqueda muchísimas gracias por la asistencia es una muestra como lo decía el doctor Machuca en muy poco tiempo de convocatoria las urgencias que tenemos nosotros un saludo muy especial al doctor Jorge Emilio Rey exalcalde del municipio de Funza que nos acompañe bienvenido a esa obra que usted como alcalde hizo doctor es un saludo el doctor el doctor que hoy ocupó un cargo muy muy poblado del ministerio de transporte y que seguramente será el primer visitante para nosotros los habitantes de Sábado del accidente hay muchos temas que haremos por supuesto que sean ustedes los cometen que sean ustedes quienes directamente le proponen y cubian la concesión las inquietudes que tenemos simplemente quiero rápidamente reseñar algunos aspectos importantes nuestra cicloruta como mencionaba el doctor Machuca que es absolutamente importante y necesaria para y no las por todas con la ley fina las trajerías que tenemos en este corredor especialmente las salidas directas y las que es nuestra administración y por supuesto también hay espacios en el trébol muy delicados y muchas también hemos tenido accidentes de la vida por las ciclorutas que le demos calidad de vida a los miles de ciclistas que a diario transitan por esta ruta un poco refiriéndome a Mosquera el tema de la iluminación en el corredor y en los puentes peatonales porque sabemos que la comunidad muchas veces preferir utilizar el puente porque sabe que con los unidades que se genera puede ser objeto de situaciones de disimulidad mantenimiento de los sueltes de la iluminación y dos espacios que tenemos nosotros puntuales en el sector de los sueltes necesitamos un plan de señalización el trabajo hecho por la Secretaría de Gobierno de Mosquera tenemos la sanidad de todas las portuguesas de las banderas y ahí tenemos un deporte en los sueltes comunidades que se han soportado que se han tenido ahí vidas que se han cobrado por simplemente una falta de una señalización de unos implementos para obligar a desacelerar los sueltes de tráfico de Estado ese proyecto que se ha hecho y se ha replicado y el otro es una falta y es como lo mencionaba en la ley de Monayuca el semáforo que hoy está en el antiguo para generar el antiguo Carrefour ese es un semáforo que existe ahí únicamente porque ahí lo puso Carrefour que era que el señor de Monayuca es un momento pero técnicamente no debe estar en ese semáforo ese semáforo tiene que estar unos metros si vamos de la ley de Monayuca debe estar 60 metros antes en la salida de lo que conocemos como parcial de pasos del trébolo ahí es donde debe estar ese semáforo porque es ahí donde hemos tenido los accidentes hace poco tuvimos una víctima más fatal ahí en ese cruce ese cruce se puede salir cientos de vehículos todos los días no solo los autores del trébolo las rutas que vienen en el occidente desde Ciudad Sabana a la provincia de Monacilla también tienen esa salida para acceder a la avenida de la concesión y necesitamos urgentemente poder hacer algo para trasladar ese semáforo que hoy en realidad no debe estar ahí quien quiera ir a la tipo caractura nada de que se haya que su vehículo hasta la mayoría de la gestación más adelante y hacemos retorno en el vehículo y no detenemos lo que es innecesario y cobrar lo que es donde debemos tenerlo y reiteramos esta solicitud de este que nos ha iniciar cuanto antes la coordinación de la calle 17 también que conecta a la concesión con el Rubí la caractura el condado del Duque y también por supuesto ya con la universidad es el vecino municipio de Fumosa esos aspectos para nosotros son fundamentales y por supuesto lo más valioso es poder escuchar a todos ustedes muchísimas gracias por la asistencia y a todos ustedes yo creo que es donde tenemos que dar la lucha para que nosotros nos beneficiemos como habitantes de nuestro municipio al gobernador lo dejó su tercer y fue una calidad dura de comenzar a buscar todos los datos necesarios para poder plantear una solución a él y que nos lo aceptara ya hoy les puedo decir los queridos amigos que nos aceptó iniciar los estudios para verificar si lo que nosotros proponemos es cierto y es buscar una reducción del 70% de la tarifa del PAE para los residentes de FUNSE y Mosquera una preocupación es que todo descuento que se haga de acuerdo al contrato como está diseñado si se hace un descuento en las condiciones que tiene el contrato ese 70% lo pagaría el departamento con una compensación al paso de cada vehículo que tenga esa acción pero da una forma y que seguramente nos la va a ayudar los ingenieros amigos que tenemos aquí Francisco los dos pachitos que es estructurar la desamorga que no sea que sea un estímulo para un mayor recaudo de lo que se está proyectando para que no tengamos que pagar esa compensación es hacer un trabajo de incentivar y de atraer un tráfico hacia el paso de esa compliencia de pedagógicos en la que vaya nosotros hacemos un análisis que hay 8000 vehículos entre FUNSE y Mosquera alcaldes que sobre la concesión CFC están en tonelados y está el censo ya real porque esa concesión ha sido juiciosa en hacer las visitas en revisar si efectivamente son de cedores o no de ese descuento del 100% de pedaje porque es lo único que pagamos son 200 pesos de seguridad diaria ahí ya está el censo de cuántos vehículos tenemos en FUNSE y yo le decía al alcalde y le digo a mis amigos de mi club que de ese de esos los 100.000 vehículos no pasan 100% digamos sobre el pedaje de la que vaya ¿por qué? por el costo del pedaje tan alto 18.000 pesos yo prefiero dar la vuelta gastar 5.000 pesos en combustible y media hora diaria adicional para llegar a mi destino al norte y a mi portada pero si nosotros tenemos una reducción del 70% donde nos caería la carga más o menos de 2.500 a 3.000 pesos pues no abre tiempo y gasto la misma carga en con que gastaba en combustible dando la vuelta es lo que le hemos propuesto al gobernador con eso nosotros motivaríamos a los residentes de Junta y Bosquera para que ese 5% aumentara aumentara más o menos un 30% para tomar esa lucha eso con el costo reducido nos daría un ingreso al secretario del departamento aproximado de mil millones de pesos al año y una otra para los residentes de Junta y Bosquera cercano a los 9.000 millones de pesos al año bajo esas cifras el gobernador aceptó que hiciéramos la solicitud formal de esa propuesta y con el señor alcalde de Jotelique Machuca la hemos radicado pero queremos pedir de igual forma a los concejales que se pronuncien en el mismo sentido tanto en Junta y Bosquera que le dé esa misma solicitud al gobernador para que él corte pronto hacer ese estudio y de igual forma señor alcalde de Bosquera y señor diputado Emilia que ustedes también avalan esta solicitud es algo que podríamos dejar para el lado de la historia de los municipios después de muchos años intentando que esas tarifas se reduzcan lograr a nosotros seríamos un vuelvo y esos beneficios para nuestra comunidad hay más débiles existen otros compromisos con respecto a la semáforización él se comprometió a sacar dinero de la gobernación para levantar todos los distintos diseños y implantar los semáforos necesarios entre transcurrir toda la carrera novena para los distintos cruces que se necesitan en los sectores y ahí ya vemos como nuestros colegios en las horas picos como los padres de familia tienen que sufrir para poder hacer este cruce no tenemos ningún tipo de respaldo para nuestros niños para los jóvenes para las personas en condición de discapacidad para el adulto mayor que sufre para poder hacer estos cruces realmente es de preocuparse estamos hablando de vidas estamos hablando de humanos no estamos hablando de máquinas no estamos hablando de cemento que realmente en cualquier momento eso se puede reponer en cualquier momento o cualquier accidente de algún carro las máquinas se van a reparar las demás no con lo que respecta a intervenir el trabajo claro que sí en donde el beneficio sea realmente para la gente en donde no se vea únicamente beneficiado el transcurso de la carrera novena en la carrera 15 nosotros perdón en la calle 15 nosotros veamos beneficiados de la movilidad que tanto se ve afectado a seguir un separador nosotros vemos como con imprudencia los carros recitan de un lado al otro sin ningún tipo de precaución él se comprometió el consejo municipal a adelantar lo que corresponde a la construcción de ese separador ¿cuándo y en qué fecha veremos los puentes peatonales considerados entre Casalata hasta Mosquera o qué otra opción existe para los intersecciones en el municipio de Funza de la carrera novena con la calle 15 de la carrera novena con la calle 13 de la carrera novena con la calle 13 ¿qué ha pasado? ¿qué sucedió? ¿y por qué hoy no tenemos una delineación una instalación de superores una señalización vial vertical y horizontal y por qué no hemos visto su debido mantenimiento que se nos informe claramente si la construcción del puente peatonal que se ubicó perdón del puente vehicular que se ubicó en la intersección de Siberia fue un error porque hoy los conductores y los usuarios de nuestro municipio debemos seguir hacia el municipio de Subo Choque radiando los proximales porque nos cierran el paso bajo el puente ¿cuál es la razón? ¿cuál fue el estudio que hizo la concesión de ISAB para determinar que los trabajos del mantenimiento de la vía se hagan en horas diurnas y por qué no se ha considerado trabajar en horas nocturnas cuando el tráfico sobre la vía es menor? que nos digan por qué la concesión nunca ha concertado con la población del municipio de Punza por qué las decisiones las que han tomado de manera unilateral por qué nunca se nos ha convocado ¿cuál es la razón que tiene la concesión para no tener en cuenta la población y la comunidad de nuestro municipio? y en los 20 años cuando hicieron esa vía que no dijo el señor alcalde fue una vía que realmente se volvió una vía bien importante seguramente muchos de ustedes no la conocieron en Troche nosotros sí la conocemos en ese momento se hizo un censo de todos los vehículos y ahí fue un compromiso de la gobernación que si no llegaban a cumplir ese censo la gobernación estaba con el compromiso de que pagaba los carros que hacían parte del censo alcalde ahora es lo contrario ¿cuánto ha aumentado esa cantidad de carros que van a pasar en el currícula? es un gran flujo vehicular el que tenemos y carros de alto cilindraje mulas que yo soy una afectada señores de la concesión yo vivo en la parte sur del municipio y mi modesto carro es una bicicleta y que trabajo que nos cuesta ahí si le agradeceríamos que se va a hacer a ese respecto por ser transportadores municipales y que estamos brindando una tarifa especial una tarifa social a todos nuestros sanos que por favor nos tuvieran en cuenta y no nos cobraran la tarifa en el pedale o que tuyéramos consideración que tuvieran consideración con nosotros y que nos rebajaran hasta un 70% de esa tarifa para así nosotros poder llegar hasta Siberia y poder brindar el servicio municipal urbano con una tarifa social nosotros si brindamos una tarifa social a todos nosotros entonces quiero dejar en esta reunión digamos en conocimiento de todos nosotros los ruzanos y todos los ruzanos del municipio que estamos interesados en que por favor la concepción nos tenga consideración y podamos nosotros pasar el peaje de la que vaida y que no nos lo cobren para poderle brindar a la zona industrial de nuestro municipio y a todos nuestros usuarios esa tarifa especial como es la de mil pesos que nosotros cobramos en el servicio urbano muchas gracias a todos ustedes a la doctora Claudia a todos y cada uno de los presidentes de junta que nos acompañan como también a todos y cada uno de los habitantes de nuestro municipio de Funza y por supuesto nuestro municipio hermano de Mosquera bueno ya uno en el terreno del desempleo puede decir lo que como alcalde muchas veces no pudimos y no pudimos hacerlo porque la verdad la comunicación con la gobernación anterior era supremamente deficiente nos venimos a esperar tan solo faltando 5 días para terminar ese gobierno que se había firmado una adición a ese contrato por 15 años más es decir hasta el 2035 significa que tendremos larga vida con ese peaje y será un matrimonio que se nos impuso sin que siquiera nos hubieran avisado o nos hubieran tenido en cuenta será que la decisión de una comunidad en su momento liderada por un alcalde reaccionario con el tema de la concesión hubiera sido que se hubiera permitido esa ampliación y no más bien que finalizando la concesión se nos entregara la vía al departamento sin peajes y que el departamento hiciera lo propio para que efectivamente provisionara los recursos y sin peajes hubiéramos mantenido esa vía adicionalmente valga la pena mencionar que a través de las cuestiones realizadas con la alcaldía y con el gobierno departamental quien durante más de dos años nos mostraron un video de lo que podría ser los acondicionamientos de la vía para reducir el impacto que se suscitaba vimos durante dos años un video la doctora Claudia estaba diciéndonos que si muchos lo conocieron un video donde nos mostraba que iba a ser un viaducto una vía de segundo piso que se proyectaría desde el rompo de Carrefour hasta llegar a Casa Blanca y con dos años de video la solución nunca llegó para estimar después lo que a simple vista era lógico que iba a suceder que iba a suceder que iba a suceder Gracias.